Bienvenidos a Misión Posible, este espacio que creamos con tanto amor para los emprendedores de nuestra ciudad. Es un compromiso, por supuesto, de toda Medellín y de Telemedellín ayudar y colaborarle a todos nuestros emprendedores que se están viendo tan afectados con el COVID-19. Les recuerdo a todos los emprendedores que nos han estado escribiendo que deben tener un poco de paciencia. Tenemos ya un listado para estarlos invitando al programa, pero este es su espacio y estas pantallas son de ustedes y van a tener su lugar aquí. Para todos nuestros compradores, prepárense, porque hoy tenemos dos temas muy importantes, productos de belleza para el cuidado de nuestro pelo y, por supuesto, también unos postres que les van a encantar. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle la invitación a nuestra primera invitada. Ella es Daniela Hernández, creadora de un producto llamado Lamour. Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a echar por aquí mi antibacterial antes de comenzar el programa, porque es indispensable tener en cuenta todos esos requisitos y requerimientos de bioseguridad que tenemos que tener a la hora de estar compartiendo con unas personas que no vivan con nosotros. Claro que sí, Dani, perfecto. Y la distancia. Claro que sí. No te lo puedo compartir. Listo. Claro que sí. Dani, bienvenida. Yo ya me desinfecté antes del programa, obviamente, y antes de venir acá, por supuesto, a Telemedellín a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por eso, porque cuando te cuidas, nos cuidas a todos. Así que esa también es una misión, una misión posible. Dani, comencemos a hablar acerca de estos productos que vemos aquí, unos productos creados con mucho amor, con mucha dedicación. Y, además, me la recomendaron mucho, porque en la Cámara de Comercio de Medellín nos decían hay que impulsar y ayudar mucho a los emprendedores jóvenes, emprendedores como tú. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de Telemedellín. Gracias por habernos invitado a este programa, que realmente estamos muy emocionados desde todo el equipo LAMUR. Y, bueno, te cuento acerca de nuestro emprendimiento. Somos productos para el cuidado de las mujeres, también incluyendo a muchos hombres, porque muchos de ellos se cuidan el cabello, su piel. Y, bueno, es como un cuidado en sí personal para toda la familia. Somos un emprendimiento local. Todos nuestros productos están elaborados 100% acá en Medellín. Entonces, realmente nos da mucha felicidad poder compartir con ustedes nuestros productos. Daniel, la toca es un tema muy especial y es esa economía saludable. Es más que saludable, también solidaria. Y es que en misión posible queremos ayudar a sus emprendedores que realizan su proceso aquí, su producción aquí, porque así estamos ayudando a muchísimas más familias. Hoy tenemos un tema muy interesante que nace gracias a la conversación que tuvimos contigo, porque cada uno de los emprendedores nos llama, nos cuenta de sus emprendimientos y nacen nuevas ideas. Y es acerca de esa economía de escala que quieres crear, que quieres ayudar a más mujeres y a más hombres a que sean emprendedores, para esas personas que están en casa y que dicen, yo también quiero emprender, pero no tengo el capital. Y el amor abre sus puertas para que puedan distribuir sus productos en sus barrios, puedan incluso a las personas que estén en otras ciudades. Sí, es muy importante porque nosotros somos un proyecto familiar, nos gusta crecer en equipo y entonces a raíz de esto queremos que muchas personas más crezcan de este proyecto, que se apropien de él y puedan también como tener su emprendimiento. Todas las opiniones de las personas que están con nosotros, de las personas que vayan a querer emprender con la MUR son muy importantes y esto va a hacer que nuestro proyecto siga creciendo cada vez más, no solo pues acá como a nivel departamental y municipal, sino también en todo el país, como tú estabas diciendo. Daniela, en estos días que estamos con todos los protocolos de bioseguridad, hablemos un poco acerca de cuáles son esos protocolos que está siguiendo la MUR para poder llevar esos productos al cliente final o también para esos emprendedores que quieren impulsarse, que quieren crecer de la mano de esta marca. Claro, mira, desde nuestra bodega, pues que es como el punto de partida del producto, se tiene todo el proceso de higiene para que las personas y los colaboradores que están con nosotros desde bodega puedan realizar con total tranquilidad estos despachos a nivel nacional. Y también es súper importante que cada persona, cuando, eso lo decimos demasiado en redes, estas personas cuando reciben sus productos, o sea, ustedes, nuestros clientes, tengan también esos medios de seguridad muy importantes, lavarse las manos, como nosotros les llevamos en cajita, todo viene en bolsa y aparte en caja. Entonces esas cajas van para el reciclaje de inmediato, pues las botan de inmediato, le aplican alcohol, pues como a los productos y se lavan sus manitos y ya pueden guardarlos. Bueno, Dani, usted nos trae una promoción para todas las personas que se estén enamorando de esta marca de cuidado personal, que son unos productos de primera necesidad durante esta cuarentena. Pero antes de que usted le diga esa promoción, aquí en Misión Posible creamos un espacio para que ustedes, los emprendedores, aprendan de la mano de nosotros. Tips en un minuto con el experto. Y hoy les traemos un tip acerca de la economía de nuestros emprendimientos o de nuestras empresas. Aquí va. Tienes que saber que el efectivo y la caja marcan el límite de tu negocio. El efectivo disponible marca muy bien esa posibilidad de que sobrevivas en tiempos como este. Y para eso hay cuatro grandes oportunidades o áreas de gestión que puedes intervenir. A. Asinceramiento de los ingresos con tus clientes. Tienes que poder establecer por estos días cuál es la probabilidad de ingresos que vas a tener para las próximas semanas. B. Tienes que mantener bajo control los costos y los pasivos. Con respecto a los pasivos, debes acercarte a las entidades bancarias con las que tienes algún tipo de relación y tratar de establecer con ellos cuáles son esos incentivos que pueden aplicar sobre tus pasivos. C. Tienes que identificar todos los incentivos y ayudas que están entregando los gobiernos locales, regionales y nacionales que pueden ayudar a la liquidez de tu organización. Y por último, tienes que seguir impulsando intensamente las ventas de tu empresa. B. Gracias al director de Créame por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Es una misión posible salvar nuestros emprendimientos. Ahí ustedes saben entonces cómo cuidar ese flujo de caja que tenemos en estos momentos, ese dinero que definitivamente es tan importante para poder superar esta crisis. Daniela, bueno, por aquí usted nos traía los diferentes productos que nos trajo para contarle a nuestros televidentes. Yo quiero que aprovechemos este espacio y que de una vez nos suelte la bomba, que nos diga cuánto fue el descuento que usted nos trajo. Claro que sí. Para todas las personas que estén súper conectadas con nosotros acá en Telemedellín, vamos a tener un cupón de descuento por el 20% en todos nuestros productos. Recuerden que tenemos línea capilar, línea facial y de maquillaje. Entonces, van a hablarnos a nuestras redes sociales, exactamente a nuestra línea de WhatsApp, que es 304-357-8127, y van a decir el cupón Misión Posible y con ese cupón les vamos a dar el 20% de descuento a partir de este momento por 24 horas. Bueno, tienen el 20% de descuento y si ustedes dicen, pero venga, ¿dónde contacto a Daniela? ¿dónde contacto a la MUR? Vaya corriendo al Instagram de Telemedellín. En nuestras historias les dejamos los datos de las emprendedoras que vienen hoy y sus datos de contacto, así que vayan a verlo. Bueno, Dani, cuéntanos acerca de los productos que hoy nos traes. Claro que sí. Y aparte, pues les trajimos como dos kits específicamente porque las mujeres siempre estamos como afectadas por el frizz o también queremos que nos crezca demasiado el cabello. Entonces, les tenemos por acá este kit que es de crecimiento. Está compuesto por tres productos. En general, tiene un precio de 85 mil pesos, pero solo por estas 24 horas lo van a conseguir por 63 mil pesos. Viene con el shampoo, un tratamiento, un polímero y un gorro térmico para activar pues como esas propiedades de la mascarilla que nos vamos a estar aplicando. Y también tenemos otro kit que es este otro de acá. Viene con shampoo, polímero y bioelixir. Este kit especialmente es para el frizz. Cuando nos estés hablando a nuestras redes sociales o a nuestra línea de WhatsApp, es súper importante que digas si tienes el cabello graso o el cabello seco. Para el frizz como para estos pelitos que se nos están parando. que las mujeres estamos siempre pendientes del frizz o que tenemos caída del cabello. Entonces, sacamos estos kits especialmente para ustedes con estas súper promociones. Dani, hay un tema que es muy específico para las mujeres que somos rubias y es que decimos no puedo usar cualquier producto en nuestro pelo porque nos puede dañar el color. ¿Estos productos protegen el color de nuestro pelo? tenemos protección de color, no se vayan a preocupar y tenemos una línea biorepolarizadora especial para ese tipo de cabello que es más seco, que tiende a tener las puntas más quebradizas, más horquillosas. Entonces, necesitamos una protección especial para ese tipo de cabellos. Nosotros, en nuestra línea capilar tenemos ocho productos especiales para cada tipo de cabello según las necesidades. Bueno, yo no me puedo quedar sin que les probemos a ellos al aire de cómo se usan estos productos y de qué tan eficientes son. Claro que sí, mira, Dani, allá está tu producto, es el polímero, nos lo vamos a aplicar las dos juntas. Ven, pero explícame qué es esto de polímero. Polímero, es un tratamiento capilar acuoso, no te va a engrasar, se puede aplicar las veces que tú quieras en el día y lo que vamos a hacer juntas es aplicarlo en las manitos, hacemos este movimiento circular y lo vamos a aplicar en nuestro cabello con los dedos abiertos. Todo lo que aplicamos en el cabello es siempre con dedos abiertos y no nos vamos a preocupar si lo llevamos hasta las raíces, nos va a quitar el frizz, nos va a dar un brillo, mucha suavidad y un olor delicioso. Bueno, por aquí veo algo que a mí me encanta, pero que es muy difícil de conseguir porque mi rubio es difícil de mantener, además necesitamos muchísima hidratación, me han recomendado demasiado los aceites, pero cuando uso un aceite me queda el pelo grasoso, entonces yo digo no lo quiero usar, pero lo necesito. Este aceitico que nos trajiste, ¿cuáles son, digamos, sus beneficios? Claro que sí, mira, Dani, este es un bio elixir capilar no engrasante, tiene sensación seca, te va a dejar el cabello súper suavecito, muy hidratado, no te vayas a preocupar y lo vamos a aplicar especialmente en las puntas de nuestro cabello, es un tratamiento ideal para puntas, porque las puntas hay que darles un tratamiento especial, entonces puede bastarnos con simplemente tres spray y lo vamos a llevar a todas las puntas de nuestro cabello, no nos va a engrasar, como les estaba contando, y contiene dos ingredientes a base de extractos naturales para siempre estar fortaleciendo nuestras puntas. Bueno, pues creo que no se ve brillante, a ver equipo, ¿me vea brillante? ¿Bien? ¿Bien? Ah, todos dicen que muy bien, listo. Dani, bueno, vamos a recordar entonces para las personas que quieren hacer parte de la familia Lamur, para aquellos que en estos tiempos se quedaron sin empleo, quieren emprender, quieren crear su emprendimiento de la mano de tu marca, cómo se contactan, van a tener precios especiales. Claro que sí, todas las personas que quieran ser parte de Lamur como unos emprendedores pueden hablarnos directamente a nuestra línea de WhatsApp 304-357-8127 o también estar pues como súper pendientes en nuestras redes sociales, Instagram es arroba LamurTutorial, por ahí les vamos a dar toda la información, los precios especiales que ustedes van a tener porque van a ser parte también de esta familia Lamur. Tranquila, Dani, que Tele Medellín en su Instagram, en sus historias, les dejamos todos los datos para las personas que quieren tener más información, así que vayan corriendo para que conozcan. Bueno, para irnos despidiendo, yo me voy a desinfectar porque ustedes saben todos los protocolos de bioseguridad, aquí en Tele Medellín también tenemos esos protocolos de limpieza y de autocuidado, así que Dani, quiero agradecerte por acompañarnos hoy en Misión Posible, para nosotros es un placer poder acompañar a todos los emprendedores de la ciudad, esa es nuestra misión, ayudarlos a salvar sus emprendimientos, a seguir adelante, a que tengan más visibilidad y por supuesto lo vamos a lograr a través de Tele Medellín porque aquí te ves, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá conectados en Tele Medellín y a Tele Medellín por invitarnos. Bueno señores, tranquilos, no se despeguen de su televisor porque lo que viene está sabroso, así que quédense aquí con Misión Posible en Tele Medellín porque aquí te ves. Estás viendo Misión Posible Bueno, continuamos aquí en Misión Posible para usted que hace parte de la familia de Tele Medellín y si acaba de conectarle recordamos que este es el programa dedicado para todos los emprendedores porque juntos vamos a salvar a nuestros emprendedores de nuestra ciudad y por supuesto tenemos esta misión posible de crear esta red de economía solidaria. En este momento nos acompaña Luz, Luz es una de las personas que hace parte de todo lo que son los eventos de la ciudad, uno de los gremios más afectados por el COVID-19 y pues hoy nos trae esa forma de reemprender que ella está utilizando para poder sobrevivir. Luz, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a Tele Medellín por el espacio, por esta bonita oportunidad de presentar mis productos. Como tú decías, nos tocó a los banqueteros, al gremio reinventarnos porque somos uno de los gremios más afectados. Yo soy chef hace más de 25 años, soy banquetera, madre cabeza de familia, tengo dos hijas y gracias a mi profesión, a mis productos, a mi cocina, he sacado adelante mi familia, pero ahorita con esto de la contingencia pues sí, nos afectamos demasiado y nos tocó mirar. Luz, además de dedicarte al sector de los eventos también eres maestra. Soy profesora de cocina en un colegio, le dicto clase a unos niños, aprovecho para darles un salido muy especial a mis niños y sí, eso fue una de las cosas que me abrió las puertas a este emprendimiento que en el colegio me conocen mucho los profesores, los padres de familia y los alumnos con mi arroz con leche, con mis postres y mi arroz con leche, entonces la idea vino de ahí de que era un producto que era muy buena idea promocionarlo en estos momentos. Y ahí vamos porque entonces tú nos dices yo me dedicaba a hacer banquetes pero entonces llega el COVID y me cierran las puertas, tuvimos que cerrar, los costos de nuestros emprendimientos continuaban sumando pero no podíamos hacer los eventos y entonces llegan las preocupaciones y el miedo pero entonces desde la escuela te dan la idea de comenzar a hacer arroz con leche porque haces un arroz con leche delicioso y ese es el emprendimiento que nos traes el día de hoy aquí a Misión Posible. Sí, mi hija Sara tuvo la idea porque nos quedamos un mesecito muy juiciosas en casa, esa sorpresa pues nos cogió así como a todo el mundo y un mesecito muy tranquilas esperando, confiando en Dios cuando de pronto mi hija me dice no mamá es hora de reinventarnos, de mirar a ver cómo vamos a seguir adelante con el negocio a generar ingresos y ella creó la página, ella hace la publicidad, ella pues por eso hace poquito que tenemos apenas el Instagram porque yo dedicaba pues hace más de 25 años al negocio, tengo mucha clientela y pues hasta ahí iba muy bien pero ya no, ya no era suficiente como íbamos a llegar a las familias y a los hogares con los productos si estábamos aislados. Luz, quiero que mostremos a tu hija porque por el tema del COVID no podemos estar las tres aquí en el set pero es de admirar cómo las hijas o las personas que hacen parte de una familia de un círculo a las redes sociales vamos a reemprendernos, vamos a reinventar esa palabrita tan famosa pero tan difícil de asimilar pero cuando lo hacemos en familia, cuando lo hacemos con amor lo logramos y es lo que estás haciendo en este momento. Sí, sí, sí y también muy contentas porque uno cree que no, que aislados no podemos generar empleo yo pensaba mi equipo de trabajo mis meseros mis transportadores bueno, esa parte tuvo que quedar ahí pero ya son otras nuevas personas que llegan a ser parte de un equipo el que reparte el domicilio el que te lleva los productos entonces de todos modos pues es una experiencia muy bonita. Y es que el arroz con leche es algo muy tradicional porque recuerdo desde que estaba niña y me crié con mis abuelos y mis abuelos me daban arroz con leche para atardear con quesito entonces mi abuela piedad mi mamá piedad como le digo ella era feliz dándonos el alguito y era arroz con leche entonces algo muy tradicional muy tradicional y te cuento es que mi arroz con leche te digo mi arroz con leche porque es que es una receta mía que tiene mi toque muy especial entonces no es un simple arroz con leche es un postre mis clientas dicen no es que esto es un postre es un postre de tres leches super cremosito suavecito no enfalaga no hostiga está bien si te lo comes con queso si te lo comes sin queso si lo comes con pasas no mejor dicho eso es para que usted nos cuente que promoción nos trajo para todos los televidentes que están allá que delicia comer ese arroz con leche ahorita después del almuerzo vamos a hablar primero de todas las cosas que son tradicionales así como el arroz con leche que piensa usted de los silleteros de los silleteros los amo los ama ay yo amo los silleteros o sea ese esfuerzo de ellos ese compromiso esa alegría que le ponen a ese trabajo como salen con ese peso a las calles para que la gente los turistas los mismos ciudadanos disfrutemos de un espectáculo tan hermoso yo los amo mire cada año nuestros silleteros cargan con emoción todo ese peso en las espaldas de llevar las silletas que son representativas de nuestro Medellín este año están cargando con un peso muy fuerte no son las silletas es el COVID que este año vino y les trajo esa palabrita que todos hemos usado y que para ellos ha sido tan difícil de asimilar que es reinventarse hoy les traemos la historia de uno de nuestros silleteros y como ellos están utilizando la tecnología y se están reinventando en estos tiempos de la COVID-19 como copos de nieve contempla el silletero Federico a sus hortencias en las frías pero majestuosas madrugadas del corregimiento de Santa Elena estos que en tiempos normales eran de vacas gordas o de recoger los frutos de su trabajo hoy en día han sido tiempos de mucho aprendizaje las flores esas que él cultiva para que adornaran sublimes silletas hoy pasaron a ser vendidas de una forma que él nunca se imaginaba por internet tenemos unos aliados que son muy importantes que es la corporación de silleteros y un grupo de personas de líderes del corregimiento que crearon una página web y por medio de whatsapp que se llama conecta Santa Elena ahí hemos podido vender una cantidad de productos pues que nos ha cepido en esta época tan difícil la realidad hoy para los floricultores es difícil sus grandes días para ver sus flores en la cúspide fueron opacados por el COVID-19 y así esos días previstos para recibir los ingresos tan esperados nunca llegaron cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa hago un llamado para todo aquel que quiera comprar las flores de Santa Elena y de cualquier territorio donde se encuentre la situación es compleja igual que muchas personas tenemos que sacar las familias adelante entonces pueden contactarse con la corporación de silleteros buscar en internet conecta Santa Elena para que hagamos la comercialización de nuestras flores y de muchos productos que están en el campo silleteros y campesinos vamos a hacer esta misión posible porque ustedes están marcados en cada uno de los corazones de los antioqueños ustedes nos han llenado de orgullos por años y hoy todos tenemos esta misión de ayudarles a ustedes así que cuenten con nosotros y esta es su casa bueno Luz continuamos entonces por aquí con estas deliciosas que nos trajiste así que cuéntanos que tenemos aquí bueno tenemos mi arroz con leche mi arroz con leche que tiene mi toque secreto mi receta el postre de arroz con leche para ustedes por hoy pague dos y lleve tres esas seis mil nos pueden hacer los pedidos en nuestra página de Instagram arroba postres y banquetes guión bajo luz y también tengo postres este por ejemplo es un postre Napoleón que es el postre con el que cierro todos mis eventos yo le digo el postre de la casa también tiene mi toque muy especial porque me han dicho que como yo hago el Napoleón nadie más no pues parece que no tengo postre de frutos rojos cheesecake y tengo cheesecake de Oreo por el momento nosotros hacemos producción los viernes entonces generalmente los viernes estamos distribuyendo pues los pedidos viernes, sábado y domingo pero si alguien tiene algún pedido pues especial pero tranquilo es que hoy es miércoles de misión posible y hoy tenemos producto para enviarles a sus casas así que vaya al Instagram de Telemedellín si no nos sigue pues vayan nos dan un toquecito para que conozca todas las historias de nosotros esté informado de todo lo de Medellín y por supuesto en nuestras historias van a encontrar todos los datos de Luz y de nuestro anterior emprendedor así que Luz ¿cuál es ese toque secreto además del amor? que usted dice que hace diferente sus productos bueno yo digo que el toque secreto de mi arroz con leche es la paciencia yo le digo a mi hija hija si tú no te tomas el tiempo la paciencia para darle el punto menearlo con cariño esperar que él tome la consistencia que es y te das ese tiempo de paciencia no te va a dar un buen resultado entonces el resultado de mi arroz con leche perfecto es el toque de la paciencia bueno en las pantallas le voy a pedir a nuestro productor que nos ponga ahí el teléfono de luz por favor señor productor bueno ahí lo tenemos teléfono de contacto 310-508-7179 bueno ese es el número de luz para que llamen hagan sus pedidos una tardeadita mejor dicho ahorita tomándose ese arrocito con leche la promoción es pague dos y lleve tres pague dos y lleve tres en el arroz con leche pero también con los postres o no o por hoy en el arroz con leche por hoy en el arroz con leche por hoy que está en misión posible luz muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes y a tele de medellín por esta gran oportunidad bueno para todos los emprendedores de la ciudad que quieren estar en misión posible porque todos somos una familia van a estar aquí estas son sus pantallas para quienes todavía no saben cuáles son los requisitos les contamos deben tener mínimo o sea mínimo cinco empleados o sea más de cinco empleados no pueden tener porque no sería como una microempresa el segundo requisito es que vayan y posteen la imagen que tenemos de misión posible en su perfil de Instagram para poder venir a participar a nuestro programa y ahí tener un poquito de paciencia porque la lista es larga para que puedan hacer parte de nuestro programa por hoy llegamos al fin entonces de nuestro programa gracias por acompañarnos recuerden ir a las redes sociales y darle mucho amor a los emprendedores un me gusta realmente también ayuda mucho así que un feliz día y gracias por acompañarnos chao chao y gracias por acompañarnos